Hola, estamos en Ciudades Contrastados, una serie de televisión del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. Soy Carlos Alberto Patiño y hoy estaremos con la profesora Estela Sotelo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Estela, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Quisiera dedicarme contigo y, digamos, teniendo claro tu trabajo sobre recursos hídricos, sobre uso del espacio urbano, a examinar un tema que es importante y es la relación entre recursos naturales y áreas urbanas. Y quisiera comenzar con esta pregunta que es un gran debate y es, ¿qué es más factible o qué puede ser, digamos, de mejor capacidad de desarrollo y de mayor relación amigable con el medio ambiente? ¿Las grandes áreas urbanas o los pequeños poblados? Bueno, efectivamente es, como señalas, un tema que está sujeto al debate. Por un lado, existe la posición de que las grandes concentraciones urbanas requieren, en términos de metabolismo urbano, una mayor cantidad de recursos, de materias primas, de agua, de suelo, etc. Y que, por lo tanto, van a generar mayores cantidades de residuos. Y eso significa, entonces, que las grandes aglomeraciones urbanas pueden ser, tienen pocas probabilidades o más bien no tienen posibilidades de manejarse como un entorno sustentable o sostenible, más bien. Sin embargo, la otra posición que asegura que es mejor los pequeños centros urbanos de menor tamaño, pues también tiene diferentes recovecos que son debatibles. El hecho de que tú tengas poblaciones muy dispersas en el territorio, también implica un mayor, por un lado, un mayor esfuerzo en términos de proveer de recursos a esos centros urbanos. Y por otro lado, implica lo que yo le llamo una contaminación hormiga. Demasiados poblados dispersos, por ejemplo. Más contaminaciones regadas en un área geográfica. Más puntos de descarga de aguas residuales, por ejemplo, a lo largo de un río. Más procesos de extracción de agua subterránea. Y, por lo tanto, eso también tiene un impacto fuerte en el medio ambiente cuando lo miras en una perspectiva acumulada. Desde mi punto de vista, hay una tendencia que es innegable, que es el crecimiento de las zonas metropolitanas. Manuel Castells dice que el área metropolitana es, por excelencia, la figura del urbanismo del siglo XXI, y eso es innegable. Entonces, más bien la pregunta es cómo gestionar esa figura metropolitana en coordinación con una gestión integral para el medio ambiente. Es que te lo iba a preguntar, porque si arrancamos con el primer punto, no hay una posición clara ni definida si grandes o pequeñas áreas, digamos, el problema de la contaminación no es fácilmente gestionable. Así es. Pero lo que es un hecho es que las grandes concentraciones urbanas están ahí y no se van a devolver. Claro. Y en ese sentido, la gestión es difícil. Estoy de acuerdo. Pero sí es difícil, pero tampoco es imposible generar una gestión urbano-ambiental un poco menos desarticulada que la que tenemos ahorita en la mayoría de los países latinoamericanos, pero también en la mayoría de los países alrededor del mundo. ¿Cómo podemos generar esta gestión más integrada? Bueno, es tradición que los grandes gobiernos urbanos hayan enfatizado políticas fundamentalmente extractivas para el aprovisionamiento de recursos y basado en la distribución y la asignación de estos recursos en grandes obras infraestructurales, grandes redes de distribución y abastecimiento, tanto de agua como de energía eléctrica, de almacenamiento, etcétera, que en una primera generación de políticas estuvo bien, porque había que generar altas coberturas para una población que estaba emigrando hacia los centros urbanos atraídos por la actividad industrial y posteriormente los servicios. Pero ahora que tenemos en estas grandes zonas metropolitanas coberturas muy altas, existen otras necesidades de carácter más, digamos, cualitativo, que ameritan una segunda y una tercera generación de políticas. En la segunda generación, por ejemplo, tendríamos que cuidar ya no sólo que la gente tenga acceso a esas redes de infraestructura, sino que tenga acceso realmente a los recursos. Pero a ver, te lo pongo en otra dimensión para cambiar, digamos, no sólo el agua, los recursos en abstracto, pero te voy a poner en una dimensión, que muchos urbanistas en los últimos años han hecho fuerza, por ejemplo, sobre la idea de que cuál es el tamaño de la ciudad ideal, y el tamaño de la ciudad ideal, algunos dicen, tiene que ser la ciudad caminable, y la ciudad caminable es el tiempo que te desplaces, no más de media hora, de 30 minutos del lugar de residencia al lugar de trabajo. Esos son los poblados del siglo XVIII, y no vamos a regresar a eso. Claro. No, yo creo que no vamos a regresar a eso, y tampoco creo que tengamos necesariamente que apuntar a esa dirección en la discusión de gestión ambiental. Lo que sí podemos hacer es, al igual que se hace en otras áreas de desarrollo, buscar la generación de alguna manera llamada de subcentros, de subcentros y de abastecimiento de recursos a nivel local, que esa es una cosa que tampoco se ha discutido mucho, y es el tema de la escala. Se piensa que para abastecer de diferentes recursos a las grandes zonas urbanas, hay que pensarlas como un todo, y muchas veces al pensarlas como un todo, lo único que generamos son desequilibrios al interior de nuestras propias ciudades, porque tendemos a favorecer más unas áreas que otras con las decisiones que se toman desde los aparatos del Estado. Entonces, si cambiamos la perspectiva y bajamos, cambiamos de escala, digamos, hacia el nivel más local, más micro, entenderemos que existen otras dimensiones que podemos incorporar y otras medidas que también se pueden tomar como instrumentos de política en estas políticas que yo les llamo de segunda y de tercera generación. Estela, ¿qué pasa en esta formulación de políticas, problemas de recursos, problemas de los modelos ambientales? ¿Este es un problema exclusivo de América Latina, que si bien es un continente muy urbanizado, es un problema exclusivo de América Latina? ¿O eso también lo encontramos, por ejemplo, en sociedades como la India, que va a una urbanización acelerada, o en China, que ha consolidado un modelo urbano fuerte? ¿Esto es un problema únicamente latinoamericano? No, para nada. Es un problema que se extiende a nivel global y que además no es privativo de los llamados economías en desarrollo, sino también de los países que tuvieron su ciclo de industrialización mucho antes que los llamados países en desarrollo. ¿Por qué? Porque la crisis ambiental es una crisis que se enfrenta a nivel global, pero el acceso a los recursos también es una situación que presenta diferentes matices y se expresa de diferentes modos alrededor del mundo. Por ejemplo, países como la India o China enfrentan, sobre todo, un problema de contaminación de los recursos. En India es particularmente sensible la contaminación, entre otras porque, por ejemplo, hay mucha información en los últimos años que en los festivales religiosos que se celebran en las ciudades antes se utilizaban componentes que eran orgánicos, vegetales, ahora son componentes químicos, mucho más baratos, importados de China. Así es. Y eso lleva a una contaminación inmediata de los cuerpos de agua superficial, pero también del suelo. Entonces, además, como las sociedades indias tienen una relación mucho más directa con estos recursos a través de estas manifestaciones culturales, y digamos que el proceso de asignación de recursos como el agua no se da necesariamente a través del consumo de bienes y servicios, no hay una mediación de un servicio de potabilización, por ejemplo, en muchas regiones para acceder al recurso hídrico. Por lo tanto, los principales problemas están enfocados en la contaminación. Otro mito alrededor de esto, Estela, es que, digamos, en el mundo contemporáneo muchos dicen esto tiene que ver con el modelo liberal o neoliberal o como lo quieran llamar, de economía, como si, por ejemplo, los modelos socialistas no hubieran generado contaminación. Si uno recuerda un poco toda la información que había cuando se produjo la impresión soviética, es que eran modelos muy depredadores del medio ambiente. ¿O esto es falso? No, yo creo que independientemente del modelo económico, efectivamente tiende a asociarse que es el modelo de producción lo que... Genera la contaminación. Lo que genera la contaminación. Pero en realidad yo creo que eso es la combinación principalmente de tres factores. El modelo de producción, ¿no? El tamaño de la población, que es el argumento que suelen dar países como Estados Unidos a la hora de negarse a ratificar, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que dicen, no, pues, lo que pasa es que los países que más van a crecer son aquellos que más tienen que cuidar el medio ambiente. Pero eso no es cierto, porque no nada más depende del volumen poblacional, también depende de cómo esté distribuida esa población en el territorio y de los patrones de consumo asociados a este. En los patrones de consumo, sí me parece que hay una relación más directa entre estados de economías capitalistas que en otro tipo de economías menos desarrolladas. Para ponerlo un poco en perspectiva, un habitante promedio de un país como Estados Unidos consume alrededor de 2.5 veces más recursos que un habitante promedio de una ciudad latinoamericana. En ese contexto, si los problemas son comunes a modelos económicos diferentes, si los problemas son comunes a países pobres y países desarrollados, si son comunes a zonas tan distintas y tan distantes como China, India, África o América Latina, ¿esto querría decir que aún estamos inventando nuevas políticas de gestión urbana? Todas las obras de políticas de primera y segunda generación. Pero no diría, ¿hay todavía como un problema de debate de fondo del urbano? A mí me parece que sí. Hemos, en términos ambientales, todavía no entendemos la necesidad de gestionar el territorio como el territorio entendido como este contenedor natural de nuestras ciudades como parte de los problemas que directamente atañen a los gobiernos urbanos. ¿Esto está también en relación con el cambio climático? Eso quería mencionar. Cuando tú comentas que los problemas son comunes a todos los tipos de economías, yo te diría que depende de qué problemas. Aquellos problemas que tienen una relación directa con el territorio, que son, por ejemplo, los procesos de pérdida de suelos o los procesos de degradación de los recursos hídricos, tienen una dimensión eminentemente local. Hay una explicación local. Y cuando hablo de local, podemos hacer cierto cambio de escalas. Hablo de ciudad, pero también puede ser de estados-nación. Pero cuando hablamos de problemas como el cambio climático, ahí sí hay que hacer una diferenciación por tipos de economías. No todos los países contribuyen igual a la generación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no todos los países podrían asociarse como principales causantes del cambio climático. Sin embargo, dado que el cambio climático es un problema que tiene dimensiones globales, entonces las soluciones, más bien el problema nos compete a todos. Por lo tanto, las soluciones tienen que venir propuestas desde todos los rincones del mundo y desde todas las ciudades. Ahora, si me permites, me gustaría también aquí hacer una aclaración que por lo menos en los países de Latinoamérica no tiende a enfatizarse suficiente, que es la separación entre la necesidad de contar con políticas de mitigación y la necesidad de contar con políticas de adaptación al cambio climático. A nivel global, evidentemente, lo más importante es la mitigación. Pero nuestros países en América Latina contribuyen con muy poco, a excepción quizá de Brasil, el resto contribuye con un porcentaje muy bajo del total de emisiones emitidas a la atmósfera. Por lo tanto, invertir todos los recursos de los estados-nación en acciones de mitigación podrá verse muy bien a nivel internacional, pero realmente no tiene tanto impacto en el estado del problema a nivel global. ¿Qué sí tiene impacto en el cambio climático? Es un poco desbalanceado entre inversión y resultados para obtener. Sí, sí, sí. Pero ¿qué sí tiene impacto? Lo que las ciudades puedan hacer por las ciudades mismas, es decir, la parte de adaptación. Si quieres, vayamos a un caso que tú conoces con mucho detalle, que es el de Ciudad de México. ¿Cómo se puede ver todo este problema en un caso concreto como el de Ciudad de México? La Ciudad de México tiene una reproducción del Programa Nacional de Cambio Climático a nivel local, ¿no? Es decir, un programa que enfatiza la reducción de emisiones como la principal meta. Por lo tanto, se busca reducir las emisiones de las industrias, se busca cambiar procesos de producción para contribuir a un porcentaje ínfimo de reducciones en emisiones a nivel global. Pero se descuida más o menos en un porcentaje de 95% de los recursos destinados a combate a cambio climático se va a reducción de emisiones y un 5% se concentra en acciones de adaptación. Cuando lo racional a escala de la ciudad tendría que ser enfocarse en la adaptación. ¿Qué significaría enfocarse en la adaptación? En primer lugar, buscar que tu ciudad sea más resiliente a esos cambios que de por sí te van a llegar a nivel global. Y con ello no estoy negando la importancia de mitigar, pero necesitamos hacer nuestras ciudades adaptables a posibles cambios en las condiciones climáticas en el futuro inmediato. ¿Cómo hacerlas adaptables? Y ahí entra la variable poblacional. Nosotros tenemos que ser resilientes a nuestras sociedades en el sentido de tratar de disminuir la vulnerabilidad de nuestras poblaciones ante el riesgo. Y ahí es donde entra como protagonista principal todas estas acciones que competen directamente a los gobiernos urbanos y que tienen que ver con la planificación de los territorios y con la aplicación fuerte del ordenamiento y gestión de los mismos. ¿Cómo? ¿Quién toma esas decisiones en el caso de Ciudad de México y cómo se pueden poner, digamos, a funcionar? Las decisiones de... De esta mitigación, de cambio climático, de recuperación de recursos o de cuidado de recursos naturales. Bueno, ahí tenemos principalmente la convergencia de dos niveles, digamos, de gobierno. El primer nivel es el gobierno federal, que como todos sabemos, tiene injerencia importante en las acciones que se llevan a cabo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, porque la zona metropolitana de la Ciudad de México conjuga por lo menos a tres entidades o a tres estados de la República y además concentra los poderes del Ejecutivo Federal. Entonces, ahí tenemos presencia del gobierno federal, sobre todo en algunas acciones de mitigación. Tenemos mucha presencia internacional, muchas fundaciones que están invirtiendo recursos para incentivar la mitigación, pero sobre todo tenemos al gobierno local a través de la Secretaría de Medio Ambiente, que es directamente la encargada de implementar las acciones, tanto de mitigación como de adaptación. Lo pregunto es porque ¿esta secretaría alcanza todas las áreas de la mancha urbana? ¿Tiene la capacidad de obligarlos, de llevarlos? Tiene la capacidad de obligar a la Ciudad Central, que por Ciudad Central me refiero únicamente a las 16 delegaciones que próximamente se llamarán demarcaciones territoriales que conforman a la Ciudad de México. El resto, la mayor parte de la zona metropolitana se concentra en el Estado de México, por lo tanto ahí tiene que ser una secretaría estatal del Estado de México. Hay una comisión que se llama la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que incluye estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, es decir, que incluye un concepto de ciudad mucho más amplio que el de zona metropolitana, por eso se llama de la Megalópolis. En principio, esta comisión tendría que tener las atribuciones para hacer vinculantes todos los acuerdos que se tomen en el Pleno de la Comisión por los diferentes gobernadores y ejecutarlos en los diferentes territorios. Lo que sucede hasta ahora es que únicamente el territorio que está obligado a acatar esas recomendaciones o esos acuerdos emitidos en la Comisión Ambiental de la Megalópolis es el territorio que corresponde a la Ciudad de México. ¿Conoces otros casos parecidos a esta Ciudad de México en América Latina? Que tengan una convicción ambiental a ese nivel, lo desconozco. Es decir, este sería como una especie de plan único o primer plan que aparecería en el contexto de América Latina, ¿crees tú? Pues por lo menos de los que yo tengo conocimiento, sí. Por el nivel de alcance que tiene la delimitación territorial sobre la cual tendría que poder incidir esta comisión. Lo digo porque es preocupante que, digamos, sea como el único caso, porque si bien Ciudad de México es muy grande, en América Latina hay otras ciudades también, digamos, de grandes tamaños. Bogotá, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires. Y al parecer todavía estamos un poco dispersos en este tipo de discusiones. Sí, creo que ese es uno de los grandes temas a los que no hemos todavía aterrizado en términos de cuál es la forma de gobierno que mejor se adapta a las necesidades de estas megalópolis hacia las cuales nos estamos encaminando en las siguientes décadas. O sea, volvemos al problema del municipio, los modelos municipales versus las megalópolis, volvemos al tema de quién toma decisiones y cómo las implementan, parece que no hemos podido salir de ahí. Sí, y me parece que esa sigue siendo la gran pregunta en términos de coordinación, sobre todo. No hay, yo no he encontrado en la literatura evidencia contundente sobre qué es mejor. Muchas unidades de gobierno fragmentadas, unidas territorialmente, o una centralizada. La verdad es que la literatura que yo he encontrado al respecto no parece indicar que una sea mejor que la otra porque todos los casos han tenido experiencias y resultados distintos. Creo que en todo caso tendría que ser una discusión asociada al contexto de cada una de nuestras ciudades y resolver a través de esquemas de gobernanza mucho más flexibles estas preguntas. Pero me parece que ese sí es un tema en el que por lo menos desde la perspectiva de la gestión ambiental no hemos avanzado demasiado. Podríamos interpretar que no tener claro cuál es el modelo de gobierno también es producto de una tensión con los estados-nación. En el sentido de que, por ejemplo, si pensamos en gobiernos centrales urbanos fuertes, frente a estados-nación que pueden ser importantes, grandes, pero con áreas urbanas muy concentradas y muy fuertes, se vuelven tan contestatarias o de tanto peso frente al estado-nación que impide que haya también una solución de este tipo de modelos de gobierno. Me parece que en ese caso sí. Independientemente de cuál sea el esquema que se diseñe, en todos implicaría una cierta sesión de poderes hacia una nueva entidad, desde las entidades más atomizadas y de los estados-nación también representados a través de la figura de sus gobiernos nacionales hacia una entidad intermedia. Y, bueno, otra vez poniendo como ejemplo el caso de Ciudad de México, encontramos recientemente un caso de tensión fuerte en donde tenemos una propuesta de constitución para la Ciudad de México y un proceso de impugnación por parte del gobierno federal. ¿En esa dirección qué papel juegan los ciudadanos? No los políticos, no los gobernantes, no las grandes corporaciones, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que habitan la ciudad, los urbanitas, por llamar de alguna forma. ¿Qué papel juegan? Yo creo que el papel que desarrolla la sociedad es en este momento indudable y cada vez más importante. Me parece que este esquema tradicional de gobierno de estructuras rígidas de arriba hacia abajo ya no es una, pues digamos, una fórmula que sea suficiente para responder a los diferentes problemas y también muchas veces en los casos de las decisiones que afectan directamente a los territorios, a sus territorios, los territorios en los que los ciudadanos se desarrollan, se mueven, trabajan, viven, es fundamental su participación y su actuación. Ya hemos visto ejemplos en los que los propios ciudadanos tienen la capacidad de incidir sobre decisiones gubernamentales de diferentes escalas que tienen que ver con la modificación de sus territorios y con ello, con la modificación no solo de sus vocaciones productivas, sino también de sus condiciones ambientales. ¿Las organizaciones ciudadanas crees que tienen un panorama amplio del debate medioambiental y los recursos frente a las ciudades? Yo creo que tienen el panorama más amplio. ¿Por qué? Creo que es a través de las organizaciones ciudadanas porque, para empezar, nos llevan una ventaja, digamos, en términos de estudio de estos problemas ambientales. Recordemos que los problemas ambientales inician o nacen como problemas muy académicos, muy científicos, ¿no? narrados en un lenguaje excesivamente técnico, pero es la sociedad civil, a partir de los años 60 más o menos, quien retoma esos problemas técnicos y empieza a hacer este papel de traducción de estos problemas ambientales, propiamente dichos, a problemas públicos. Es decir, fue la sociedad civil y ha sido la sociedad civil la que ha servido para traducir problemas como erosión hídrica superficial, que es un problema definido en términos únicamente técnicos y que ninguno de nosotros actualmente se siente afectado en su bienestar individual por la erosión hídrica superficial, ¿no? a problemas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos suelos y si esos suelos no son productivos, entonces no vamos a tener cómo generar alimento. Y si no generamos alimento, pues tenemos menos probabilidades de satisfacer las necesidades de nuestras ciudades. Estela, nos quedan pocos segundos, pero la pregunta final es ¿cómo lograr que haya una articulación entre movimientos ciudadanos, urbanistas, académicos, políticos, en un debate sincero y abierto? Yo creo que en ese sentido el papel de las universidades sigue siendo preponderante. Las universidades siguen siendo punta de lanza en términos de funcionar como una especie de mediadores de esa gran red de actores que es necesario convocar y me parece que esfuerzos como el que hace el propio Instituto de Estudios Urbanos siguen siendo como el principal foro de encuentro para hacer converger las diferentes visiones y para buscar vasos comunicantes que puedan traducirse en mejores soluciones y en mejores alternativas de gobierno. Estela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ciudades Contrastados. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Hemos llegado al final de esta nueva emisión. Los esperamos en un nuevo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!